La delegación de la Cruz Roja Mexicana Chiapas convoca la segunda edición de la carrera pedestre con causa denominada Todo México Salvando Vidas, que se realizará este 9 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en la distancia de 5, 10 kilómetros y un kilómetro de caminata y convivencia familiar. El delegado estatal en Chiapas de la Cruz Roja, Francisco Javier Álvarez Nazar, expresó que esta justa atlética se estará realizando de manera simultánea en las 32 entidades del país este 9 de septiembre en el horario de las 8 de la mañana. La salida y la llegada serán en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, ubicada en la Quinta Norte Poniente. El circuito para los 5 kilómetros es de la Cruz Roja hacia la Segunda Oriente y de regreso y el de los 10 kilómetros hasta el Parque del Oriente y de regreso para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Como cada año se realiza el torneo estatal de ajedrez Antorcha Campesina en el que se dan cita a los mejores jugadores del estado, con el fin de seleccionar a los que serán parte de la delegación Chiapas en el torneo nacional de ajedrez en Chimalhuacán, Estado de México. De esta manera ya se tiene la confirmación de los jugadores que asistirán este 19 de agosto al torneo estatal que buscarán su pase al nacional proveniente de Yajalón, Margaritas, Chilono, Cosingo, Palenque, Comitán, Tapachurro, Jiquipilas, San Cristóbal, Tonalá, Huehuetán, Suchiapa, San Fernando, Copainalá, San Juan Chamul y Tuxtla Gutiérrez. El sistema de competencia será suizo con un ritmo de juego de 25 minutos por jugador. Los tres primeros lugares de las categorías libre e infantil obtendrán su boleto al pase nacional. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Este miércoles Cafetaleros de Tapachula visitará a Tigres en el juego correspondiente a la fecha 3 de la Copa Corona MX que arrancará en punto de las 7 de la noche en el Estadio Universitario de Nuevo León. El conjunto chiapaneco buscará seguir sumando puntos dentro del torneo copero y colocarse en una mejor posición ya que en la jornada anterior igualó a 1 ante Atlético San Luis y se colocó en el segundo puesto del grupo 9. Por su parte, los felinos saldrán con su arsenal ofensivo a buscar la primera victoria que los mantenga con vida en el certamen ya que hasta el momento cosechan 0 puntos y ocupan el tercero y último puesto del mismo sector. Este será el primer enfrentamiento en la historia para ambos equipos que posteriormente se verán las caras el 29 de agosto en la fecha 5 en el Estadio Olímpico de Tapachula. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga Luego de su más reciente triunfo ante Piratas, Jaguares de la Unicach continúa en lo alto del torneo Novatas en la categoría femenil de flag fútbol de Hachfa. Las unicachenses iniciaron su andar en el torneo con un triunfo ante Leonas en un juego en el que fueron superiores y se quedaron con el marcador a su favor de 12 a 0 para ubicarse entre las mejores 3 de la tabla. Las felinas se mantuvieron con paso perfecto hasta la jornada 5 cuando derrotaron a cocodrilos con un resultado de 32 a 6 y en su más reciente compromiso las unicachenses salieron por revancha ante Piratas e hicieron la hazaña para derrotar al líder general de la competición. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga.